Gracias, con nosotros don Juan Ramón Mancías, el padre de José Mancías. Me dice que su hijo tuvo un accidente hace unos meses y producto de ese accidente lo refieren a un centro de atención en San Pedro Sula, Oteguz y Galpa, pero ustedes no cuentan con los fondos. Correcto, no contamos con los fondos necesarios para movilizarlos hacia allá porque hoy los pasajes están caros, también uno no tiene los recursos necesarios para poderse mover porque lo primero es el dinero, el dinero se hace poquito, lo que gana uno es un salario pequeño y todo eso no lo deja uno movilizarse de un lugar a otro. ¿Qué le pasó a su hijo? Le pasó un problema, el problema de que iba hacia Trujillo, ahí venía un carro de retroceso, él hacía muy poco que había aprendido a andar en la moto y él sin saber que le podía pasar ese problema, el carro vino a pegar en él y él pegó en el mismo carro. ¿Y ustedes lo llevaron grave a San Pedro Sula? Nosotros lo llevamos, lo levantamos, lo llevamos a Trujillo, de Trujillo me dijeron que no lo recibían, que lo iba a enviar a la ceiba, de la ceiba lo saqué hacia San Pedro Sula, a Catarino Rivas y allá lo tuve un mes y aunque sea como haciéndole esfuerzo pues hicimos todos los movimientos ahí y ya él le ha quedado mal los dedos alambres que tiene en la boca porque le han quedado saltados y le molesta el labio para comer y también para el problema de que si es necesario mandarle a hacer unas radiografías para ver cómo tiene todavía, cómo tiene las placas, está bien el hueso, lo que no queremos es que vaya a quedar él en pedido. 99-34-8207, bueno ese es el número de contacto compañeros en esta situación donde esta familia pide ayuda para este joven, este joven que ha pues sufrido un accidente hace algunos días, hace algunos meses y lo están refiriendo para un centro de atención en San Pedro Sula o Tegucigal, pues por ello que pues su familia está apelando a la buena conciencia de la población para que le puedan apoyar con algún tipo de fondos y poder realizar los traslados y que él pueda hacer su terapia correspondiente. Con este contacto compañeros a esta hora yo retorno a estudios principales.